Con sentimiento Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Con tus enojos Con tus desprecios Me hiciste tanto mal Y ahora Terminas en odiarme Y maldices A mi felicidad Y ahora Terminas en odiarme Y maldices A mi felicidad Con sentimiento para ti Allá en el Perú Nada me importa Que tú ya no me quieras Has destrozado Mi pobre corazón Ódiame Ódiame Nunca te olvidarás Te olvidarás de mí Pero yo sé Pero yo sé que nunca Te olvidarás de mí Ódiame Insúltame Haz de mí Lo que quieras Te olvidarás Yo sé que nunca Te olvidarás De mí Te olvidarás Te olvidarás Te olvidarás Te olvidarás